Defiende Nacional el arco de las canones, le va a pegar bravo. Lapira Aguirre, Lapira García, Lapira Fonseca, viene centro, primer palo, saca a Lozano. El Quira Castro, se viene la contra, mira como sube Carvalho. Lapira Campos, de primera para Brian, habilitado para mí. Teleche habilitaba a todo el mundo. Lapira tomando Campos, peligro, don Gerdon, 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 Campos. Se viene con la pelota, está, Carvalho, está, 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 está. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! ¡Del bolso, del bolso, del bolso, Carvalho, 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 sutil, 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 Felipe. De, de galera y bastón, Carvalho querido. En una jugada notable de fútbol, la jugó Carvalho para Campos, habilitado para mí. De Campos para Carvalho, que definió de zurda. Se la picó al portero Silveira, un golazo de Carvalho. ¡Pim, pum, pa, Felipe Carvalho, leña para el carbón! Nacional, uno. Wonders, cero. ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario. Centenario es tu radio. Y en un contragolpe donde Nacional veía un córner, sale Castro por al lado izquierdo, impresionante la corrida, lo deja solo Carvalho para definir por arriba de golero Silveira. Gran gol de Nacional, 14 minutos, es más el tricolor y merecía la diferencia. Gran Suen Ismael. De Virgen Nacional, Carvalho tiró... ¡Gol de Nacional! ¡Gol Carvalho! Nuevamente una pelota que quedó así bochando en el área y la mandó a borrar Carvalho. De pierna a izquierda, remate, directo a la reina. Pero antes suena jugar a Bárbara de Nacional. El pase fue a Ocampo, ¿no? Porque fueron todos a saludarlo a él. Pero nuevamente Carvalho. En un momento en el cual para mí Nacional hacía mantenimiento de resultados. Aparece Carvalho. El volante tricolor que tiene muchísima técnica, que a mí lo personal me encanta. Marcando el segundo tanto tricolor. En 14 minutos de la segunda parte Nacional, doy. Juan tercero. Felipe Carvalho, pim, pum, pa. Leña para el carbón. ¡Fútbol Centenario! Y gran jugada derecha por el lado de Brian Ocampo. Que la verdad tuvo un gran partido hasta el momento. Se la cruzó para Suárez. Suárez otra vez para Ocampo. Y cuando el golero Silveira le deja el rebote. Agarra al volante Carvalho. La manda a guardar Nacional. Gana 2 a 0. Y la noche del volante Carvalho es hoy. El tricolor se lleva los tres puntos seguramente. Gracias por ver el video.